¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos genios de cáncer? Vamos a ver en este tarot interactivo vuestro horóscopo la próxima semana, esta semana del mes de abril que iniciamos, desde el día 2 hasta el día 8 de abril. Vamos a ver qué se te viene, qué predicciones tiene el tarot para ti y como estamos en un momento tan extraño para todos nosotros, voy a compartir con vosotros algún mensaje que estas cartas de los angelitos quieran mostraros para aportaros un poquito de luz, un poquito de fe y un poquito de positivismo en este momento tan lleno de oscuridad y de mala onda, ¿vale? Vamos a ver, como siempre, en primer lugar la guía y los consejos para esta semana y después veremos qué se te viene en el amor cáncer en la próxima semana. Vamos a ver la guía y el consejo. Muchas gracias a todos los cáncer que estáis aquí hoy, muchas gracias de corazón, gracias por suscribiros y por compartir el contenido del canal. Sin vosotros esto no sería posible, así que de verdad, de corazón, gracias. Vamos a ver para cáncer en estos próximos días, qué guía, qué mensaje y qué tienen que decirnos estas cartas, este orátulo de Eveline, este tarot gitano. Fíjate, a pesar de cómo están las cosas, te salen nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos inicios, cosas nuevas que de alguna manera te ilusionan y te acarrean felicidad de cara a un futuro. Por ejemplo, fíjate, parece que toda esa maldad, ese odio o esa envidia que te pudieran tener personas de tu alrededor parece que se está como disipando durante estos días, se disipa ese mal rollo y esa mala onda y eso está muy bien, fíjate, porque además estas ilusiones nuevas, estos proyectos nuevos que puedes iniciar en estos días o que se te pueden ocurrir, quizás es una idea nueva que te surge de la nada, en un sueño, en un acontecimiento, quizás mirando la tele se te abre la luz y consigues una idea o una ilusión nueva que te va a aportar éxitos y estos éxitos en este caso te están hablando de economía y éxitos personales. Y además, fíjate que acto seguido se te abre un camino, se te abre un camino, un camino de abundancia, un camino de éxito. Te están diciendo que lo pongas en marcha, eso que se te va a ocurrir, eso que tienes pensado, porque te va a traer éxitos. Además, olvídate de esas personas que te hacen la vida imposible, que te dicen que eso no va a funcionar, que te dan malos consejos o una mala sensación respecto a esto que le vas a contar, porque no tienen razón. Te están diciendo que esas personas quizás lo que están haciendo es ser una mala influencia para ti, para tus sentimientos y para tus objetivos de cara a un futuro. Así que es el momento de pensar en ti mismo, de ser egoísta y de pensar que quizás sí que tiene razón y que quizás las cosas sí que pueden llegar a un objetivo, ¿vale? Venga, vamos a ver qué guía o qué consejo tienen para ti estos angelitos en esta semana de abril. Vamos a ver qué tienen que decirte los angelitos, qué guía o qué consejo tienen para ti. Venga, vamos a ver, Desiree y Sonia. Aquí te están diciendo, fíjate qué mensajes tan bonitos, te los voy a acercar para que los veas. Desiree te dice, no, ahora mismo las condiciones no son favorables, espera o busca otras opciones y pide a los ángeles que te ayuden, guíen y consuelen. Fíjate que te están hablando de un momento de reflexión, de un momento de transición para esos cambios que se te vienen. Necesitas ayuda, pero en este caso no de personas físicas, quizás de tus seres de luz, de tus guías y de tus maestros y si les pides ayuda sin duda te van a ayudar, te están diciendo que los tienes cerca, que los tienes muy pegados a ti y que necesitas esa ayuda divina, ¿vale? No te fíes de lo que te digan las personas de tu alrededor, quizás no tengan razón. A lo mejor no te intentan dañar, fíjate porque además tenemos por aquí algunas a favor y algunas en contra. Entonces quizás más que a lo mejor desearte mal, desearte maldad, quizás es un tema de desconocimiento o de ignorancia por parte de esas personas que lo que están haciendo es mal influenciarte. Después tenemos aquí a Sonia. Te traigo un mensaje de tu difunto ser querido, soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor no te preocupes por mí. Si alguno de vosotros habréis sufrido alguna pérdida en estos días o en estos últimos semanas o meses te están diciendo que esa persona está tranquila, que está en paz y que está descansando. Si necesitabas oír ese mensaje, fíjate que aquí te lo están marcando y además se te está colocando encima de ese camino que se te abre. Este proceso por el que estás pasando, por el que estamos pasando todos para ti es una apertura de caminos nueva y es una nueva etapa que se te abre llena de éxitos a pesar de ese mal rollo que puedas estar viviendo en este momento y a pesar de esas malas influencias que puedas estar teniendo. Así que ánimo, pon las cosas en marcha, que todas esas ilusiones al final llegarán a un buen objetivo. Venga, vamos a ver que se le viene en el amor a cáncer en estos próximos días, en estas próximas semanas. Futuro en el amor para cáncer, futuro sentimental. Si no lo has hecho, suscríbete y dale a esa campanita para recibir las notificaciones del canal. Si estás atento a la comunidad, recibirás por allí la notificación de cuando hago tarot en vivo y en directo. Es gratuito, puedes participar, suscríbete y estate atento a esa pestaña de comunidad. Bien, aquí te sale una temporada de lucha, una lucha interna a nivel emocional, a nivel sentimental, que es por lo que estamos preguntando, tu futuro en el amor y te sale como una lucha interna. Quizás tu país, tu ciudad esté cerrada como muchas otras y te están diciendo que en este momento no es un momento apropiado, no es un momento como para conocer gente nueva quizás, por lo menos a nivel personal. Pero sí que te están diciendo que en un futuro, en un futuro no muy lejano, cuando volvamos a ver la luz, cuando ese camino se abra, nuestras puertas de casa se abran, ahí te llega una persona nueva, te llega una pareja nueva y además es alguien que te puede aportar también éxito personal, con quien te vas a sentir bien, te vas a sentir feliz, te sale felicidad. Sobre todo esto os lo están diciendo a las personas que estáis solteras. Para los que estáis solteros, aquí llega alguien, no importa la edad que tengáis y buscáis chico, chica, no importa. El tema es que aquí te sale una pareja nueva y te sale que es alguien completamente nuevo para ti, desconocido. Te sale como para pronto, semanas después de este horóscopo. Yo creo que pueden ser dos semanas después aproximadamente, tres semanas después que puedas conocer a alguien, a partir de cuando empieces a comunicarte de nuevo un poco con la sociedad, a partir de cuando empiezas a salir de esta oscuridad y de este encierro que estamos viviendo. También te están diciendo para las personas que estáis en pareja que es un momento de reflexión sobre la pareja, de reflexión sobre cómo os sentís en pareja, cómo os sentís el uno con el otro y de renovar votos, de renovar vuestra relación y vuestros sentimientos. Es un momento muy importante para todas las personas que están en pareja y que están viviendo en pareja en este momento porque sin duda este espacio de tiempo, esta semana y la semana posterior puede que sufráis cambios, sufráis cambios en vuestra pareja. Algunos serán para bien y otros serán para mal, pero sin duda aquí te están diciendo para los cáncer que esta temporada, esta semana es indispensable de cara a vuestro futuro emocional, a vuestro futuro sentimental y en cuanto a encontrar la felicidad que al final es lo que todos buscamos, esa felicidad, esas ilusiones nuevas, ese sentirnos bien con nosotros mismos y con la pareja que tenemos al lado. Es un momento también de aprovechar a nivel pasional para reactivar la pasión que tenemos con nuestra pareja, si es así, si tienes pareja, es el momento perfecto para reactivar esa pasión y renovar los votos y los sentimientos que tenemos hacia esa persona que tenemos cerca. Es un momento perfecto para realmente descubrir y afianzar esa relación, si la tenemos, o bien para poder liberarnos una vez de que terminemos el tiempo de estar juntos. Te están diciendo que es un momento clave para ti a la hora de renovarte como pareja y como persona. Es un momento clave cáncer, no puedes perderlo, no puedes echarlo a perder, porque sin duda este momento para ti forma parte de un gran inicio a posterior, de un gran inicio de cara a un futuro a nivel sentimental. Es decir, si tienes pareja te están diciendo, afianzala, vuelve a retomar esa pasión que quizás se ha paralizado un poco y todo saldrá mejor de cara a un futuro. Pero si no te sale bien, si al final ves que no te sientes feliz y que tu pareja no llega a ningún sitio, que no te sientes bien, no te sientes feliz con esta persona, es el momento de decir basta y de acabar con una situación que no te lleva a ningún sitio. Sin duda es un momento de cambio para cáncer, brutal, un momento de reflexión increíble y tienes que aprovecharlo, ¿vale cáncer? Espero que te haya gustado el vídeo, nos vemos en los próximos, un saludo, hasta la próxima, chao.